muy bien entonces hemos concluido con la instalación del dispositivo crowbooster aquí en el fondo de jeffert acá tenemos el dispositivo crowbooster es una tubería de hdpi de 3 pulgadas ahorita vamos a hacer la prueba de hermeticidad jeffert va a abrir la bomba y vamos a comprobar de que no haya ninguna filtración y y y y y